Para mí, siempre es un gusto saludar en acto como este, que concentra la presencia de jóvenes bachilleres que están aquí porque superaron con las mejores notas el examen administrado por la universidad a la cual postularon. Estimados jóvenes, hoy subirán hasta este escenario para recibir sus documentos y distinciones que los acreditan como becarios creen. Es un honor y un privilegio poder expresar nuestro agradecimiento por la valiosa oportunidad a nuestros hijos. Nuestra cooperativa no solo está comprometida con la excelencia académica, sino que también demuestra un compromiso inquebrantable con el acceso a la educación superior para todos. Que hemos sido bendecidos con este programa tan maravilloso que son las becas Creando Valor. Quiero agradecer a nuestra cooperativa CRE y a las cinco prestigiosas universidades de Santa Cruz aquí presentes. Jóvenes, nunca desvanezcan. Hoy queremos animarlos a que sigan este camino. Distinguidos becarios, muchas felicidades. Felicidades a toda la familia. Felicidades por la decisión. Felicidades por la autodeterminación y por la educación impartida. Esos valores y principios que ustedes han dado a sus hijos en su casa y que hoy día se reflejan como este premio es el valor que nos permite soñar en una mejor sociedad, en un mundo mejor. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Aplausos Gracias.